Una vez más queremos salir a la calle, entonces una muestra del comercio, que no es un comercio estático, un comercio que se queda dentro de su negocio, pues queremos enseñar todo lo que el comercio tradicional tiene hacia la calle. Es un día que además de incentivar las compras, que para eso el comercio está ahí, pues también vamos a dar la bienvenida a esa estación que es la de la alegría y la de la felicidad como es la primavera. Los comerciantes de todo tipo, tanto de estelería como de comercio, pues se salen a la calle y aquí se van a poner, pues cada uno de los comercios como es, somos tan innovadores y originales, pues expondremos ese día un tipo de objeto especial. Adiós. Adiós.